¡Hola chicas y chicos! Bienvenidos una vez más a este canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Candy. Yo sé que me han estado dejando en los comentarios peticiones que les hago un maquillaje rosa, un maquillaje morado y pues hay diferentes peticiones, ¿verdad chicas? Todos, absolutamente todos los comentarios que ustedes me dejan, yo siempre los leo, yo siempre trato de dejarles corazoncito a todas. Muchísimas, muchísimas gracias a las que se toman el tiempo de dejarme su comentario, a las que ven mis videos. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. En esta ocasión voy a estar realizando un maquillaje en tonos morados. Yo ya tengo un maquillaje en mi canal de tono con sombras en tonos morados, pero bueno, quise hacerles otro un poquito diferente. Por si no les gusta mucho el otro, pues a ver si les gusta este. También me dejaron varios comentarios diciéndome si les podía hacer un maquillaje rosa. Y en mi canal yo ya tengo varios maquillajes en tono rosa. Por aquí les voy a estar dejando el link. Por aquí o si no, se los voy a poner en la cajita de información de un maquillaje, del último maquillaje rosa que hice que creo que fue para San Valentín. Por ahí se los voy a estar dejando por si quieren pasar a checarlo. Y bueno chicas, vamos a comenzar. Bueno, ya les acerqué un poquito más para que vean mejor la aplicación de las sombras. Y bueno chicas, como pueden ver mis cejas ya están hechas. Tengo un tutorial específicamente de cejas. También se los voy a estar dejando en la cajita de información por si quieren pasar a verlo. Y bueno, vamos a comenzar. Voy a estar utilizando este corrector que es de la marca Amourous y se llama My Best Friend. Creo que así es lo que quiere decir Matte Concealer. Este dice que es Full Coverage Waterproof y es hidratante. Este es en el tono Fair. Yo siempre utilizo corrector como primer porque mis párpados no son grasosos y siento que me sirve muy bien el corrector como para dejar todo más limpio y que agarre mejor las tonalidades de las sombras. Pero si ustedes tienen un párpado muy grasoso traten de que sea un corrector matificante o igualmente pueden aplicar su corrector y encima aplicar una prebase o que sea para controlar la grasa de los párpados. Pero como yo les digo yo no tengo ese problema entonces para mí es más que suficiente el corrector. Vean la diferencia de este párpado que se ve más limpio y este que tengo toda la pigmentación de mi párpado, venitas y todo. Las sombras no agarran bien así chicas, no se ven como queremos que se vean o bien potentes. Yo les recomiendo que pues usen un corrector o una prebase. Y para mis sombras voy a estar utilizando estas de James Charles que ustedes ya saben que cuando yo quiero algo colorido siempre siempre utilizo esta paletita porque siento que tiene todos los tonos que yo necesito. Yo he escuchado chicas que dicen que no les gusta esta paleta y a mí sinceramente chicas me encanta. Yo se las recomiendo, ya se los he dicho, también sacaron una versión más pequeñita para que no tengan como que la super mega paleta y es más económica que esta que es más grande. Entonces igual si no quieren invertir más pero quieren probar la paleta o quieren ver qué tal sale pues pueden adquirir la más pequeña que tiene las mismas tonalidades solamente que es un poquito más pequeñita. Y bueno las que ya tienen esta paletita pues no me dejarán mentir que tiene unas tonalidades muy muy buenas. Ok, voy a comenzar y siempre me gusta a mí empezar de menos a más. Entonces lo que voy a hacer voy a estar utilizando este tono moradito. Por aquí les voy a estar dejando los nombres. Este tono. Y lo voy a aplicar con una brochita como esta que es una brochita esponjosa para difuminar. Y este tono lo voy a empezar a aplicar arribita. Ay, me sacudo. Arribita de la cuenca. Recuerden que es en forma de circulitos y yo les recomiendo agarrar la brocha lo más abajo posible para que sea más ligerito el difuminado porque si la agarras desde aquí va a ser más fuerte la forma en como difuminas porque tienes más fuerza de la brocha. Pero si la agarras más de la parte de abajo lo vas a difuminar más suavecito. Ok chicas, vamos a hacer una pequeña pausa porque se me había olvidado aplicar el tape. Le quito un poquito el exceso de pegamento y después lo aplicas en las espinitas. Ahora voy a pasar con un tono blanco con la misma brocha que tiene el morado porque esta paletita lo que si no tiene es un tono morado más bajito entonces voy a utilizar con la misma brocha un poquito del tono blanco que creo que se llama flashback. Lo vamos a pasar por toda la esquinita difuminando poco a poco con mucha paciencia porque pues si no nos va a quedar un manchón entonces esto es poco a poquito chicas. Voy a estar utilizando una brochita más pequeñita. como para compactar sombra más o menos. Voy a estar utilizando este tono morado y lo que voy a hacer es que lo voy a aplicar más como tipo marcando marcando donde se hunde nuestro ojo como la cuenca. Ok chicas regreso otra vez con el primer tono con el tono anterior que es el moradito más clarito con este pero ahora lo voy a aplicar con una brochita un poquito más apretadita que con la que primero lo apliqué ya que solamente quiero repasar un poquito las esquinitas de este último tono que hemos aplicado y lo vamos a difuminar un poquito hacia arriba. Otra vez voy a tomar el correctorcito este de la marca Amour Oost o Amour Oost para marcar un poco mi cuenca o como hacer un tipo medio cut crease voy a estar utilizando esta palillita de Morphe que es la 25C voy a estar utilizando este tono rosadito que es como brilloso y lo voy a aplicar en todo el inicio del corrector y lo voy a aplicar en todo el hospital Voy a tomar de nuevo el primer tono con una brochita más apretadita y lo voy a ir metiendo aquí en la esquinita para difuminar un poquito esa línea que haya quedado en el corte. Y ya solamente para darle un poquito de profundidad voy a tomar el tono moradito más oscuro con la misma brochita. Voy a aplicar un poquito de glitter aquí en las esquinitas y voy a estar mezclando estos dos glitters, este es un glitter moradito y este es un glitter como rosita tornasol, los voy a estar mezclando y para pegarlos voy a estar utilizando mi pegamento duo. No es un delineado en sí porque no va a llegar ni hasta acá ni nada, solamente es como en las alitas y ahora sí lo que voy a hacer es quitarme el tape. Ya limpié mi rostro, ya me apliqué otra vez mi crema hidratante y en lo que se seca mis pestañas me voy a pasar a enchinar las pestañas naturales y les voy a poner un poquito de máscara de pestaña también. Ok chicas, ya están bien pegaditas las pestañas y ahora vamos a pasar con el rostro. Voy a estar utilizando este primer de Wet n Wild, este es hidratante pero también vi que tenía uno que es matificante. A mí me gusta hidratante por obvias razones que ustedes ya han de saber. Y bueno, este lo voy a estar utilizando en estas áreas de aquí de mis cachetitos. Y si se siente bien hidratante chicas, se siente como, no sé, como mantequillosito. Entonces si tienes una piel muy grasosa no te lo recomiendo para nada. Y para mis poros, porque ya saben que yo siempre tengo que utilizar algo para los poros, voy a estar utilizando este primer de L. Este me gusta aplicarlo aquí en el área de los poros y lo aplico como a golpecitos para que se absorba bien en los poros. Para mi base voy a estar utilizando esta que también es de Wet n Wild. Y esta es la que es más luminosita porque hay una de estas que es mate, pero esta es más luminosa supuestamente porque tampoco no es luminosa. Y yo la tengo en el tono Soft Bape. Lo voy a difuminar con mi esponjita de Real Techniques. Voy a utilizar mi corrector de Tarte en el tono Light Than. Y ahora sí para sellar todo esto del rostro voy a estar utilizando mi polvo de Huda Beauty. Este es el Lose Setting Powder en el tono Pump Cake. Ahora voy a contornar un poquito mi rostro y voy a estar utilizando este bronzer que es el Butter Bronzer de Physicians Formula en el tono Bronzer. Ok, voy a tomar otro poquito de polvo translúcido. Ok, voy a regresar ahora con los ojos. En la parte de abajo voy a estar utilizando básicamente lo mismo. El tono morado más oscuro y encima del oscuro el más clarito. Voy a aplicar ahora una capita de rímel en las pestañas de abajo. Voy a estar utilizando este balanceador de PH que es de la marca Colortone. Y voy a estar utilizando este iluminador de Wet n Wild que se llama Blossom Glow. Y ahora voy a pasar a delinear mis labios. Voy a estar utilizando este lápiz de Cara Beauty. Por aquí les voy a estar poniendo el nombre, chicas, y toda la información. Y para mi labial voy a estar utilizando este que es de Sephora. Este es en el tono 40. Y encima de este labial voy a estar utilizando este gloss que es de Iconic London. Este es en el tono Nude. Y bueno, chicas, este sería el resultado del maquillaje. Espero que les haya gustado mucho. Si aún no se ha suscrito, las invito a que se suscriban. No se les olvide regalarme un like si les gustó este video. Muchísimas gracias por estar aquí y nos estamos viendo en un próximo video. Bye. Bye. Gracias por ver el video.